y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de romeo de rosa bienvenidos a este canal bien el canal de marvel ultimate alliance 3 en el día que voy a hacer un segundo intento vale hice un intento que no lo grabé y llegué hasta la oleada 4 y he mejorado a mis héroes creo que los tengo totalmente preparados vale tengo a hulk que bueno a fénix vamos a empezar por fénix que le tenemos que daño por ataques con atributos le tenemos que cargar medidor x importantísimo si os fijáis tengo varios chismes de medidor x vale ya que como sabéis en el momento que fénix usa el ataque x puede resucitar automáticamente por lo tanto tengo reservado aquí para poder utilizar el ataque x que más rápidamente vale daño con poderes duración de aturdimiento probabilidad de golpe crítico con poderes y probabilidad de golpe crítico con ataques energéticos vale así tenemos a fénix hulk es nuestro tanque daño a la barra de desequilibrio enemiga y fuerza tenemos aquí probabilidad de convertirse en el blanco de un enemigo y carga del medidor x al utilizar ataques de sinergia aumenta muchísimo la resistencia a interrupciones durante un ataque y pv máximo y probabilidad de golpe crítico con ataques básicos y restaura salud vale luego tenemos a magneto daño con ataques de sinergia daño sufrido con un 25% menos de salud probabilidad de aturdir enemigos vale vale más o menos no sé si un poquito por encima daño energético y daño energético me baja un poco la durabilidad pero magneto al utilizarlo como npc la verdad es que tampoco planta mucho cara daño sufrido por ataques con fuego ya no vamos a hablar permanentemente el ataque de atributo fuego aunque me suba el daño vale duración del desequilibrio duración del aturdimiento daño infligido veis y restaura salud y probabilidad de aturdir enemigos vale o sea este lo tenemos un poquito para aturdir este lo tenemos para amasar más para hacer masa con todos este va a ser nuestro dps y nuestro tanque vale más o menos está un poco así también importante el en laboratorio he puesto dos cosas que van a ser bastante bastante claves vale la primera es esta de aquí no estar aquí no es tiempo necesario para rescatar un aliado menos del 50 por ciento ultra ultra importante restauración del medidor x al infligir daño enemigos potenciados tal vale y carga del medidor x vale me hubiera gustado haber tenido esta también vale utilizar poderes pero es canalizando lo bien tal cual voy a jugar no voy a utilizar tantos poderes voy a utilizar más energías pero bueno compañeros estoy nervioso estoy cagadete y no os lo voy a negar no os lo voy a negar porque le tengo muchas ganas a este traje porque me parece espectacular el personaje de fénix en este juego me parece brutal como lo tienen hecho y vamos a ver si nos sale por lo menos como yo lo tengo pensado ojo vale con que me salga más o menos como lo tengo pensado lo conseguimos bastante fácil vale lo quiero grabar entero me voy a grabar las medias porque como la pantalla que más se me está atorando es esa de las dos veces que lo intentado tampoco penséis que vale lo primero que hacemos siempre con fénix es plantar el fuego en el suelo y ahí a enchufarle es que a lo mejor le tenía que ha metido algo más de elemento fuego pero bueno para tener doble elemento fuego sabes podría haber sido bastante clave fénix ya os digo me parece brutal el personaje y vamos a ver si lo podemos aprovechar al máximo nosotros nosotros vamos a ir pegando poco a poco y acabar pillando como condenados vamos a utilizar a hulk para rescatar vale porque como tenemos vamos a utilizar a hulk para restaurar personajes os digo restaurar porque ya os digo que va a caer más de una vez y más de dos y ahora 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 le hemos pillado bien vamos a quitar esto de aquí si es que me dejas maldito madre mía pues hemos empezado rotundamente rotundos claro es que tampoco me interesa bueno ahora por ejemplo me estás tocando mucho lo que voy a enseñar a ser la moral humana vamos vale ahí estás no vamos a utilizar el x porque me va a reservar para la siguiente ronda para tener a fénix a full con una resurrección vale porque por ejemplo si cambiamos de fase sabemos que el medidor x se salva vale pero por ejemplo la resurrección de fénix solo es en la pantalla que la estamos activando la verdad es que muy lentos y bastante mal porque hemos estampado dos vidas al empezar fénix es muy buen personaje pero es que necesita algo de resistencia pero claro si le meto resistencia se me va al traste mi teoría bueno mi teoría mi estrategia del ataque x por lo tanto es complicado vale vale lo que vamos a hacer aquí es esperar a que magneto vale no vamos a esperar a nada vamos a lanzarla aquí esto sin más timpun acabamos de priorizar una oportunidad de oro compañeros ufff vamos a morir un poco con lobeno 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 es una maldita mala bestia compañeros pero agüita cada vez que juego con lobeno es una verdadera gozada es que si le conveáis el veis el ataque de básico con este yo le llamo el bolero camp porque es que me recuerdo un montón a marvel vs capcom el ataque que tenía y bolero camp y ronda pasada compañeros vamos a utilizar la misma teoría vamos a seguir guardando el ataque x para empezar la ronda y así tener a fenix a tope vale es que fenix ya veréis porque va a ser clave lo que pasa es que a lo mejor le tenía sigo con la duda tío de que haberle metido un poco de de elemento más de elemento fuego tiene afinidad al elemento fuego pero no sé si tiene propio elemento fuego ¿sabes? es complicada esta misión hay que decirlo que está guay porque es complicada sobre todo yo voy muy 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 ultra justo de nivel y eso complica mucho más las cosas que hago en las mierdas secas estos lo que he querido también un poco con con los best no es aprovechar que como tiene la regeneración vale pues intentar tirar un poco de ahí no sé no sé si tenía que haberlo guardado o no probablemente sí tenía que haberlo guardado tío que a mí hay que haberlo guardado un poco vale ronda 4 ronda complicada ronda tocha porque vienen muchos ¿vale? ah no es derrota al fénix no es la tocha la tocha es la 5 la 5 es la de Thanos que es la que me me da más miedito ¿sabes? la ronda 5 es a ojito ojito vale tenemos a fénix bastante bien así que vamos a aprovecharla o tal vez no vamos a utilizar más a Hulk me fastidies macho no 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 ahora hay que ir a derrotar esto el problema de llevar a fénix en estas misiones es que no sabes el aura de quién es si es de fénix o es de vamos a pegar un poco de distancia sale esta mierda seca a ver tomarlo con un poquito de calma ¿vale? porque daros cuenta de que tiempo nos va a dar tiempo de sobra sobre todo si nos estampan así a lo loco es que el daño de área que tiene fénix es que igual se les va de madre ¿sabes? vamos a ver vamos a ver vámonos 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 no, no no ¿Con qué me ha matado, tío? Necesitamos a Hull Madre mía Lo cierto Me acabo de pasar mi teoría Por el arco de triunfo Pero es que me están estampando, loco De unas maneras Fijaros, aparte Esta misión nos dan un montón de orbes X O sea, de experiencia Vale, ahora ya empezamos ya Si esto era lo fácil Empezamos lo complicado, ¿sabes? Derrotar a 200 enemigos Incluyendo a Thanos A lo mejor en algunos enemigos Se aparecerán explosivos Usalos a tu favor Tiempo, 10 minutos Protocolo Fénix Complicado Complicado Aquí es donde ya empezamos A enchufar con Fénix ¿Vale? Porque van a salir Una verdadera salvajada De enemigos Y nosotros Nuestros daños Siempre intentando Dos cosas Tener en cuenta Si Magneto Nos lanza Una atracción ¿Vale? Y siempre Teniendo un área Puesta en el suelo ¿Por qué el área En el suelo? Porque el área En el suelo Aparte de que nos va a dar Un daño extra Pues Nos ayudará Nos ayudará A recuperar también Maná ¿Vale? Por cierto ¿Esto me dará más poder? O me dará afinidad Fuego No sé si me dará afinidad Fuego Pero tengo que lanzar La ulti O si no Estoy Muerto Muertísimo De la muerte Ojo Vale Vamos a pillar esto También Daros cuenta De que si lo cogeis Eso con cualquier Otro personaje Lo que pasará Es que os va a quitar Mucha vida ¿Vale? Vale Vamos Vamos A ver Si os fijáis Como El área Nos hace Recuperar Maná A unas velocidades Impresionantes ¿Vale? Vamos a pillar Todo el protocolo Fénix Con Fénix Propiamente dicho Para tener Al máximo Su power Veis Si es que Ahora mismo Ya Pegamos Tortas Como panes Vale Nos damos Otra área Porque está a punto De acabarse Esta Magneto Tampoco Me está haciendo Mucho Su función Y ahora Si que Como está A punto De venir El amigo Protestanos Pues Lo que voy a hacer Es guardarme Un poco El X Vale Ahí lo tenemos Al amigo Thanos Eh Lo ves No Lo ves No Madre mía Madre mía Es que Mira veis Acabamos de salvar El culo Gracias A mi teoría Ahora podríamos Haber cambiado De personaje Pero como soy Medio Mongolito Perdido Vale 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 Ahora Uff Lo vendo A ver si Le acabamos De reventar Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Eres nuestro Ahí estás Loco Vale Ahora voy a utilizar A Hulk Para recuperar Un poco De salud La primera vez Que lo supero Compañeros Vale Todo lo que queda A partir de ahora No lo he hecho Nunca O sea Contrator Ahora serán Los vengadores Condensadores Elementales No Condensadores Elementales No Y protocolo Fenix Vale Tenemos Casi a punto La LX Ahora me toca Con lo vendo Tío Porque lo vendo Lo tenemos Con Con menos salud O sea Con más salud Vale 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 Tenemos 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 Vale Bien 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 Me están Parando A Lovesno bien vale, me sube de nivel, perfecto pegamos un poco la distancia vale, bien, 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 muy rica pero, ah, no, loco bueno, la tengo que tirar para resucitar para revivir un poquito a Hulk, tío vale, ya estás, ya eres nuestro, ya eres nuestro ya eres nuestro, loco claro, que también podía haber hecho otra cosa que me acabo de dar cuenta que lo he hecho mal porque podía haber podía haberlo tirado con todos menos con menos con Fenix, tío contra Dr. Strange, compañeros por cierto, es el último traje que me queda por desbloquear que tengo todos desbloqueados y me falta este, tío y es que la verdad es que Fenix ya os digo, me está gustando mucho como personaje y tengo muchas ganas de conseguir este traje porque me parece importantísimo, ¿sabes? vale, no sé qué teoría utilizar con este con Dr. Strange no lo sé vale, de momento vale, pega muchísimo así que uff, lanza, 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 lanza eh, Fenix uy vale, pegamos bastante eh, ojo que no la tenemos como Fenix vale, 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 vale vamos bien estos que son de ataque X suelen ser bastante, bastante asequibles o sea que esta pese a ser tan avanzada en lo que se refiere a esta misión me parece bastante, bastante asequible sí que es cierto que a lo mejor he hecho una mala administración de uff vale, esta la va a ser le va a ir muy haciéndole mucha, mucha bupa mira, ahí sí que te ha hecho te ha dolido, eh vale, level up bastante easy, eh bastante, bastante fácil un minuto y pico sin complicaciones compañeros tres últimas no os digo nada yo os lo digo todo bueno, 90 resucitaciones no, no me confío empiezas con cual no, tío, no no odio estas malditas misiones no puede ser tío en serio vale, seguimos con lo bueno bueno, tío tío Vale, vamos a ver si hacemos un barrido Vale, estamos haciendo mucha pupa, lo cual no puede ser Venga, va, vamos compañero Ves, es que ando muy justo de niveles, eh O sea, no penséis que os lo digo de broma Que os digo, oh, oh, no, 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 no Es que voy justísimo de niveles O sea, la misión es nivel 180 y la madre Recomendado Y yo voy con 170 el que más, 140 el que menos Por el andan Conseguido, vale, vamos a ver Vista con perseguirla toda va a ser más complicado Compañeros Esta esperaré luego al nivel 200, ¿sabes? Capitán América, penúltima misión En 5 minutos, protocolo Fénix activado, no tenemos bolas No tenemos bolas, vale, por lo menos Capitán América es duro, tío Capitán América es muy, muy duro el tío Es muy, muy duro Vamos con 87 La verdad es que hemos gastado muchas Pero lo que son muchas Pues venga tú Bueno, no veas tú No veas la que me acabo Nada más salir Vale, cambiamos a Hulk Esperemos que Vale, bien Aquí ir con Hulk es un problema Porque a Hulk Lo hacen Añicos Bueno, lo hacen añicos a Hulk Y a todos A ver si cargamos un poco de energía Uy, aquí hay maná Aquí hay maná Vale Bien Bien Lo ves, ¿no? Para casa Me lo han mandado No Vale, me lo he reservado Para la última misión Tener el protocolo Aparte de que no es el protocolo Para tener La habilidad en esta Sí o sí Contra Fenix Oscura 6 minutos, no tengo prisa Tengo 84 reanimaciones, lo único Tengo a Hulk hecho mierda Y tengo a Fenix hecha mierda Hulk y Fenix se me resucitarán Bastante Lo único es no tener A Fenix Buah chaval Vale Venga va Hulk Stuniate, stuniate loca Pestuneada Bien, 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 bien Vale Bien, 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 bien Esto me ha dado otra vez Ahora tengo que conservar la calma Bien, esto me ha dado otra vez Cosa que me está costando Lo que no están suscritos Déjame resucitar a este Bien No puede ser Menos mal Recomiendo llevar aquí Un tanque Sí o sí No me fastidies Vete a la mierda No puede ser No puede ser Pero cuántas tiene de estas Ya está Ya la pongo a hacer daño Sí Sí No Vamos Sí señor Sí señor loco ¿Cómo que seguir? ¿Y mi recompensa? Traje desbloqueado De Fenix Compañeros Solo por curiosidad Quiero ver qué número tengo De clasificación Madre mía Compañeros Ole Ole Completada la misión Madre mía Madre mía Madre mía Qué locura No se puede actualizar Me da igual Qué locura Pero ya tenemos Entre nosotros Compañeros Vale Espérate Que lo vamos a poner Equipo El último traje Que me queda Que es El de Fenix Oscura Compañeros Por cierto Me han dado Todo esto me han dado Ahora No está mal No está mal Compañeros Qué locura Para conseguir este traje Y luego claro Si quieres todas las recompensas Porque la verdad Es que es lo interesante Ahora del modo supervivencia Es completarlo Al cien por cien Compañeros Qué locura De misión Qué guapa Me ha encantado Me ha encantado O sea Y ahora No la he terminado Pero es que veis Iba muy 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 justo Con Todos los niveles Vale 167 150 172 Y 183 Lo cual Ya os digo Que vamos muy muy justos Pero hemos completado Qué locura Compañeros Y estoy ya os digo Deseando sacar Las cuatro Vale Sacar las cuatro estrellitas Que es que encima Lo peor de todo Es que esto No te lo sacas de una ronda Tienes que hacer mínimo Dos rachas Para conseguir la puntuación Esta de un millón O sea Mínimo O sea Racha de 10 Racha de 20 Mínimo Para llegar a la puntuación Del millón Te quedas loco A ver Lo veo factible Vale Si queréis lo intentamos En un directo Claro Le veo un poco más Los personajes Pero conseguido Compañeros Todo Todo El contenido De este DLC Bueno Me falta completarlo Al 100% Porque ya veis Que también Tengo todo el pase Este de recompensa especial También lo tengo Al Al 100% Compañeros Espero que esto Se merezca un like Si es así Ya me sabéis Darme un like Me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no están suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo Muy, muy guay Que digáis Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vamos a la siguiente Agur Berur